Y bueno pues chicos, también quería aclarar, no, antes de comenzar el video, quería aclarar, o sea, que los videos que me dicen que subas todos los días, pues no puedo subir todos los días, ya que tengo, ¿cómo se llama? Entrenamiento, casi los lunes, los martes, y yo dije que iba a grabar todos los días, así claro, le dije desde este lunes que viene, pues ya pasó el lunes ya, y no pude grabar, y nada, y ya la, y fantasía para dedicar, me anda, no me anda bien, no sé, me anda medio, medio, medio chiflado. Y nada, y bueno pues, voy a subir video dejando dos días, tres días, algo así por ahí, mi gran, que palo tan, vas a subir video después de dos días, tres días, sí compañero, pues, no sé, hasta que se arregle, hasta que se arregle, hasta que se arregle, el fantasía, pues, un poco, no sé, y tanto, voy a, voy a, voy a reparar el fantasía, para que se me, para que me vaya mejor dicho, y nada, pues subiré el video dejando dos días, tres días, así, dos días, o tres días, en tres días, venga, y jugaré en eso también con mi compañero, el monstan, y con león, ya que dijeron, y venga, y vamos, pues van a ver el video, ahora nos vemos, No, si, no, si, no es más, espera, si, que, pasó. Tienes grabando. ¿Por qué? Te quiero preguntarme, coja. Qué bueno. Ahora, subito del estudio, tío, para, para decirles algo. Yeah, diriri. Bueno, que, o sea, no quedaría mal que hagas un torneo, en plan que tus subitorios puedan jugar con vos, y con todos nosotros. Un torneo en el que puedan participar todos tus, todo, todo, todo. se le alegó la traba con todos suscriptores que puedan participar en un torneo en el que puedan ganar 3 o 4 y pueden con nosotros por otra vez de Skype ah, ya que están emocionados en Nexus, o sea, yo ya tengo mi clan como Stan y Leon falta más o sea, yo como Stan y Leon somos el primero somos su PP, nosotros en el Nexus batamos, batamos bastante y nada, y hasta ahí pues ya voy a hacer un torneo, vamos adelante así, si lo que quieren jugar con nosotros así, etcétera, deben ganar, algo así y el que gana se queda con nosotros, pero igual el que pierde igual va a jugar con nosotros pero o sea, pocas veces, o sea, cambio lo que gana va a jugar varias veces con nosotros ya que me llaman así por el Skype y me dicen, vamos a jugar, grabar una serie conmigo, sí, lo sé pero igual, le mando un saludo a todos y nada, van a ver el video ahora, nos vemos hasta ahora, y nos vemos compañero mío, que muera, que muera y nos vemos chao y bueno chicos, pues estamos en un gameplay en kit pvp y estamos con mi compañero Moistat muy buena peña, que pasa y saludo de Willyre y venga pues nada, vamos a luchar o sea, vamos a luchar con otros porque tenemos un equipo de Facebook ooooh, que no se puede me la vi un poquito no se porque yo me dijo el peor kit del mundo esperas, que me voy a coger un kit a ver, ya que tengo coin 626 que he matado a ver, vamos a coger este de acá y el ooooh jodeputa uuuh pero yo, pero tengo un spaz una de spaz este spaz este spaz nada y venga, nada, vamos a matar a ver, vamos a matar vete, 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 vete vamos, 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 vamos que te acompaño, que te acompaño mío lo malo que dije, hay uno hay uno abajito tío, mira que lo quemo, que le hemos mando un poquito de laje espérate, ponte poco de laje ponte poco de laje, ponte poco de laje compañero, que te has pegado a mi hijo puta eh ahi viene, ahí viene, ahí viene matalo, matalo me mando un poquito de laje, no vale por qué compañero que? ya, ya, aquí hay lag, aquí hay lag eh si, si, si no hay lag, es lag tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí que en 10 segundos lo quemo que te llego, donde te voy donde está, donde está, donde está uead acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro déjale eso compañero acá te muere, que muere vale, vale, me carga &o, me carga &o uy que viene, que viene, que viene vale, que viene ma peña, que viene ma peña si, si, uy que tiene posiones igual muere, igual cuando otros posiones muere igual cuando otros posiones muere nos va a querer matar cuidado,!!! venga compañero, donde estas? ayúdame aquí, que se aquí estás, donde estas tío peleando que está ahíbotis Ah tío, no tengo como subir, tío, ahí. Sí, sí, ¿qué tal? Ah, me dio corazón. Tiene todo esto, hijo de puta. Acá no se puede. Vamos por fuera, vamos por fuera, porque acá hay muchos lagos. Ah, ven. Me has pegado a tu, cabrón. Sí, sí, vamos por fuera, cuando se sale. Guarda, guarda, que te viene, que te viene, que te viene. Sí, no me baja nada igual. ¿Por qué? Porque soy full de amane, además me quiere matar. Hay un poquito de lagos que voy a hacer una precisión, porque... No vemos, ahorita no vemos. Y bueno chicos, pues ya regresamos, y acá no hay tanto lagos, pero sí hay un poco, pero igual me da igual. Está que te pegan compañero, que te veo que están peleando. Es que te matan, que te matan. Pues estoy full diamante, no, full iron, así como los demás. Que te ayudo, que te ayudo compañero, que te ayudo, que estás así medio... Ya había uno atrás, no importa, me dirán que es eso Pablo, sí, sí, ya lo sé. Venga, venga, ¿dónde estás? Peleándolo, peleándole uno, que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato. Ve, compañero, acá viene otro, que viene otro. Mira, 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 mira. Que muere, que muere compañero. No, 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 no. Que viene mucho, que viene mucho, ¿verdad? Córrate, córrate, compañero. Córrate, córrate, compañero. Córrate, conmira, córrate, mira. ¿Y eso? ¿Qué? Está volando, tío. ¿Dónde estás? ¿No te veo? Ah, tú, 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 tú. Ahí está, ya está. Eh, pero la música, la música, aquí está. Este, este entraba acá. Que viene, que viene. Mira atrás, mira atrás, mira atrás, mira atrás. No, 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 no. que muere, que muere, que muere tío, me ha matado pero tiene hacker la fecha muere, muere, muere a ver que voy no muere a ver que voy, que voy que me da tu tío, hay un hacker hay un hacker hay un hacker me sigue a mi tío, me sigue a mi tío el cabrón este ahora muere, ahora muere ven para acá, ven para acá, no te corras tío, me está pegando un hacker de la espalda oh, que muero, que muero que muere, que muere no vas a subir, no vas a subir no vas a subir, tu crees que vas a subir ahí la agarramos, ahí voy mucho la agarramos no, ahí está tío, le estoy pegando a hacker, le estoy pegando a hacker acá, no, acá, te lo matas, te lo matas, te lo matas te muere, que muere un iros me muero, me muero, me muero me muero, me muero me muero, me muero, me muero sí, espérate vale, que mueres, que mueres no tengo muerto, lo muerto acá, acá, cállate, cállate no se va venga, compañero está corriendo, corriendo ayúdame, ayúdame no se va, no se va no se va se traba, tío, el internet no se va mira, acá acá me he muerto casi lo que pasa que lager que laje, hay un laje, ay bien, chico, 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 chico. Venga, espécha, 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 no puedo, compañero, trae, 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 no. Hay un poco de laje, hay un poco de cosa que va, hay un FPS, hay un poco de laje, a mi me tiró a 33, ahorita, y eso comentaría que estaré tirando más, no? Venga. Seguro que te matan compañero Vas a medirteñado Vas a medirteñado Me estoy con que puta no Muere que muere No sé de doy no Empujo de empujo de empujo de empujo Uy tío este mariquita le ayuda con el arco Lo voy a matar Muerte compañero Matamos uno Siguimos Ese cabrón tío me está jodiendo muchísimo por el arco Te caes compañero Te caes compañero Y tú también A todos se van a caer ¿Te acuerdas de Boogamers del Nexus? Si 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 Me viene a ayudar Dios te cabrón No 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 Que son equipo No es en serio Que me mata compañero Que me mata que me mata que me mata No 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 A mí me mata este puto Enderman Venga Toma por culo Te arrojón Te viene otro tío Es un tío Y si tú eres a cabo Yo lo voy a matar Toma me cargo a otro No Me cae al agua Me cae al agua Me cae al agua Con otro compañero Y ya sé que me piden De donde está y el equipo Y si no se va a jugar ¿Han grabado conmigo? Yo grabaría con ustedes Pero somos mucha gente Ya que no tenemos Para grabar Yo sé También un Metsuit Con ellos Pero eso puede ser No sé Cuando será La canción del año Me llamo Pero Que de claro Que no grabas Y grabas con nosotros No solamente porque Vale Somos suscriptores tuyos Pero Porque somos mejores amigos tuyos O sea No hay que preferir Grabar con nosotros Más que con sus suscriptores No Si también Y no Que Pues Si nos ve más nosotros Que a ustedes Pues Grabamos con nosotros Además Que somos súper amigos Ya no vamos por 600 suscriptores Falta 4 o 6 creo Y si llegamos a 100 suscriptores Pues Hago Hago especial de 100 suscriptores Con todos los suscriptores Que están acá O sea Para Skype Y hablamos entre todos Jugamos entre todos Lindo así Para pasarlas bien Y nada Y hasta acá Dijo el video Pues Espero que les haya gustado Dale like Comente Y comparta Ya que Y también mando un saludo A mi compañero ¿Cómo se llama mi compañero? No me acuerdo No, no Ahí está León también Y No había otro compañero Espérate Que me acuerdo Que me acuerdo No 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 me acuerdo Pero igual Ya En otro video Me salió Y nada Y más no salió También a tuscriptores Y nada Y nada Y Hasta aquí Es el video de hoy No subes Y suscribís Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente gameplay Despídete perra Hasta la próxima Onta bebe Aquí está Y nos vemos Chechoto Adiós Venga Pare Vale Y nos vemos